Buenas tardes, nos encontramos en Fuentes de León, en el entorno del monumento natural Cuevas de Fuentes de León. Sánchez, hijo de ganadero del pueblo, veterinario y técnico inspector de una certificadora. La dehesa es el ecosistema formado por pastizales y bosques, estos bosques del género Quercus, principalmente en Cina y Alcornoque, que se sitúa en la parte occidental de la península ibérica, en el Alentejo y en el Algarve, en Portugal, y en Salamanca, Huelva, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Jaén y, por supuesto, en Extremadura. La importancia de la dehesa es que constituye un importante sustento de una amplia biodiversidad, tanto vegetal como animal. La montanera es la actividad que tiene lugar todos los años desde octubre hasta marzo, y en la que los cerdos aprovechan las hierbas y las bellotas de esa dehesa. La importancia económica de la montanera en nuestro pueblo es grande, ya que el año pasado, en nuestro término municipal, se engordaron 6.500 cochinos y nuestros ganaderos, con todas sus fincas, consiguieron engordar 9.000 cerdos. Existe un equilibrio entre la actividad que se desarrolla en nuestro entorno, mayoritariamente en ganadería extensiva, tanto del bovino como el porcino, el caprino y el ovino, tan importante para el desarrollo y conservación de nuestro monumento natural Cuevas de Fuentes de León.